En esa casa, una señora en su balcón gritaba histérica Todas mis hijas serán reinas porque me pica Mientras frotaba hielo sobre su ojo hinchado, avergonzando En esa casa, con el marido, con exactitud geométrica Golpeaba a toda la familia en forma idéntica Acá en la noche y después de darse un trago, tenía el estrago Pero se pasa en la que nunca nadie confesa un pecado Teniendo la lengua del vecino de al lado Donde resulta capital cuidar la versión oficial Desde el negar, en nuestro bar pase algo malo En esa casa, una herida adquiere dimensión patética Pues la verdad es sepultada en formarme a ti La normalidad posee un sentido raro La mierda clara En esa casa, una herida adquiere dimensión patética En esa casa, una herida adquiere dimensión patética La normalidad posee un sentido raro La normalidad posee un sentido raro En ese lugar Hay lo que pudo ser Se fue y no volverá Amor herido Que no sabe regresar A nuevo inicio Buscante oportunidad Para dar Una vez más En esa casa Con su apariencia Maquillada con engaños Se desintegra Una familia Con los años Cada cual Se ha transformado en un extraño Que no conoce Que está en su casa En esa casa En esa casa En esa casa Un abrazo a toda la gente que esté pasando.